Sonido Kier, desde San Luis Potosi Desde el día en que me diste una mirada Y yo soy tuyo, solo tuyo Desde el día en que me diste una mirada Yo soy tuyo, solo tuyo Pasa el tiempo como si nada Y no te entregas por el orgullo Pasa el tiempo como si nada Y no te entregas por el orgullo Pero me tienes desesperado Pasa el tiempo y no veo llegar el día Porque soy tu eterno enamorado Quiero que seas mía, solo mía Pero me tienes tan desesperado Pasa el tiempo y no veo llegar el día Porque soy tu eterno enamorado Quiero que seas mía, solo mía Mía, mía Quiero que seas mía, solo mía Mía, mía Quiero que seas mía, solo mía Mía, mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!